¡Aplausos! La noche, no sabes escuchar, mirar y acariciar mis sueños, te quiero tanto, que soy capaz de asesinar la noche si no te traigo a mí. Contigo soy capaz de alzarme hasta volar, despierto, eres y soy capaz de amar después de amar, y juntos podremos amar después de amar, amar después de amar, amar después de amar. Contigo soy capaz de amar después de amar, mi noche, y te quiero tanto, que soy capaz de asesinar la noche si no te traigo a mí. ¡Aplausos!